Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca, la chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás Treinta mil pistas los lituchis, tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi, pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento, vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro